Hemos comenzado esta temporada de verano con muchísima gente que nos ha elegido. Tuvimos un primero de año con picos de 98% de ocupación. Este fin de semana que pasó también comenzamos con un 91% de ocupación en todas las modalidades. Y las consultas, gente que va llegando. La verdad que el movimiento es muchísimo el que estamos teniendo. Así que bueno, contentos con la cantidad de gente que ha venido a descansar a nuestra localidad. Están manejando la aglomeración de personas en el río, en otros sectores. Se han dado situaciones, no al extremo como en otros balnearios de otras localidades como Santa Rosa de Calamuchita, pero ¿cómo ha sido acá? Sí, acá la verdad que el público que viene a los Reartes es muy familiar. Para empezar, nosotros aquí en los Reartes nunca tuvimos, por ejemplo, boliches, pubs. Entonces la oferta también hace que la gente que nos elige sea, sobre todo lo que es la familia, que viene en busca de descanso y de tranquilidad. Uno ve que anda la gente realizando caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta. Busca otro tipo de actividades y eso también se ve reflejado en los balnearios, ¿no? Donde la gente también va, trata de mantener el distanciamiento. También tiene que ver que este año el río hemos tenido muchos días de río crecido, no ha hecho tantos días de calor seguido. Así que bueno, se ha ido manejando bastante bien en lo que es los balnearios y también hemos tenido unas primeras pruebas con actividades. También planteamos las tardes criollas aquí en el predio que está al lado de la oficina de turismo, con espectáculos de circo, de títeres. Pero la verdad que el espacio es muy amplio, así que la gente se cuidaba mucho, mantenía el distanciamiento y pudo disfrutar también de las propuestas. ¿En los restaurantes los comerciantes también están colaborando con esto? Sí, se está colaborando. La verdad que si bien se están planteando también propuestas que sumen a la recreación como los espectáculos, sobre todo lo que es folclórico aquí en Los Reartes, la verdad que se está colaborando en el cumplimiento de los protocolos y la gente puede ir y disfrutar también de la gastronomía en nuestro pueblo o también de los paradores en el río donde también se ofrece la gastronomía. Es importante el aire libre, disfrutar las mesas afuera de los restaurantes, se están aprovechando también las veredas en ese sentido. ¿Cómo viene la proyección de lo que resta de enero? Y hay muchísimas consultas. La verdad que en enero viene muy bien la ocupación y las consultas la gente las va realizando, buscando las alternativas de alojamiento, las cabañas, las casas. Ni hablar las casas que son individuales, con pileta individual, son las más buscadas aquí en Los Reartes. ¿Los índices de ocupación son similares a los del verano pasado, el verano previo a la pandemia? Sí, la verdad que cuando se hablaba de la pandemia y de cómo podía ser el movimiento turístico, se hablaba de una ocupación de un 50%, que la gente no iba a salir. Y la verdad que estamos teniendo una temporada de verano excelente en ese sentido. Así que bueno, estamos contentos y esperamos que febrero siga con muy buenos índices. Tenemos un fin de semana a largo de carnaval, que ya hay muchísima ocupación también. Así que tenemos muy buenas expectativas. ¿Puede repercutir lo que se ha visto en las imágenes que se han visualizado por todo el país respecto a una playa Santa Rosa de Calamuchita? ¿Puede repercutir el valle a nivel general? Sí, yo creo que si bien Santa Rosa de Calamuchita, al tener la palabra Calamuchita, puede incidir en que nos piense el turista que es todo lo mismo, también otras localidades como Los Reartes, como Villa General Belgrano, Villa Yacanto, también tienen su posicionamiento y la gente ya sabe de qué se trata el destino. En el caso de Los Reartes, nos ha buscado muchísima gente porque sabe que tenemos más de 8 kilómetros de calle Costanera, pero sabe también que tenemos la vida de pueblo y esta tranquilidad que yo te mencionaba con un público muy familiar. Entonces la gente nos ha buscado por eso.